¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nos encontramos el día de hoy acá en Colpa Baja. Estamos en estas instalaciones de galpón Colpa del señor Paco Jara. ¡Gracias! Asimismo también nos encontramos con el encargado y preparador de galpón. El día de hoy alimentando sus aves. Este es mi hermano, saludos a toda la afición gaística. Gracias más bien el día de hoy por recibirnos acá en la instalación de galpón Colpa. No, no, gracias. Cuando quiera están con las puertas abiertas. Estamos teniendo los animalitos, gracias a Dios. Están sacando camaritos, me quedan bien y seguí para adelante nomás. Hablar de galpón Colpa, ¿cuánto tiempo trabajando en la instalación de galpón? Trabajando acá con el galpón Colpa llevo 12 años trabajando. ¿12 años? Con la familia del señor Paco Jara y toda la familia, ¿no? Con toda la familia, que no me tratan como su trabajador, me tratan como un miembro de la familia más. Cuéntanos, ¿cómo le fue el día de ayer? Sobre todo también vemos que se vino un gran evento ballístico en el mes de agosto, si no me equivoco, en el Rosal de Surco. Que después de años vuelvan a hacer fiestas, si no me equivoco. Sí, ya después de varios años recién el médico vuelve a hacer una fiesta, gracias a Dios, estamos participando, tanto en Lima, como en Lima, como acá y en Bogotá, como todos los galleros. Tenemos tiempo bueno, tiempo malo y seguir para adelante, porque es lo que nos gusta. Entonces estamos dándole para adelante, siguiendo a continuar y esperando que no vaya bien para este 18 de agosto en el Rosal de Surco. Ayer así también una fiesta muy buena, que quizás no llegaron a jugar a otro gallo por algunos inconvenientes, ¿no? Sí, por algunos inconvenientes o malintenciones de alguna persona que quizás se ceden demasiado en la persona, la sama, la secuela. Ya no quisimos jugar porque no era la sama adecuada la que se juega aquí en la ciudad de Huánico, entonces por eso la atacamos. Pero jugamos por otro lado, no fue más o menos regular. Ayer, al doctor no se ve mucho en la gallera, ayer estuvo presente la fiesta de Japón Santa Marta, ¿no? Sí, el doctor tuvo una fiesta de Japón Santa Marta, de Machi, en Pá de Cáncer, que es una fiesta muy buena en la ciudad de Huánico, una de las mejores fiestas que se hace en la ciudad de Huánico. Y ayer estuvimos participando con los amigos y que son la familia también del doctor Paco Jara, ayer estuvimos entre todos. Oye, para los que muchos no saben, amigos, nuestro amigo el encargado y sobre todo el ministro de Seque Corral, es dominicano. Bueno, ¿te gustan más los guaynitos, no? ¿O no? Sí, más o menos, ya me he acostumbrado a lo que es ese guaynito, ya lo escucho más o menos, los guaynos. Y se hace la pachamanca que es lo más importante. Ah, su dominicano ya sabe ser pachamanca. Este es mi hermano, te dejo, voy a dar un recorrido por acá, está teniendo sus vellitos. Acá los gallos él los cuida a su manera, al estilo que él lo tenga conveniente, gallos que están en descanso, como también en cuido, si ustedes se dan cuenta, acá los gallos descansan, que están en preparación, en los voladeros. Una gran cantidad de aves, señores. La gran cantidad de aves, señores.